Está detenida una persona que tenía orden de captura por amenaza de feminicidio. Se trata en este caso de Matías Rodrigo Daniel Núñez Núñez, 25 años de edad. La fiscala de la ciudad de San Antonio, Cintia Torres, dictó orden de captura contra esta persona porque había denuncias concretas contra él por parte de su expareja. Por ejemplo, de hoy no pasas perra desgraciada, eso nomás te digo. Me vas a pagar una a una todo lo que hiciste, te voy a matar desgraciada. Uno de los mensajes recogido en el celular de la víctima que realizó la denuncia, en este caso la mujer. Y ella dijo, vos no me decís qué hacer, nadie te hace caso, yo tengo plata e influencia pelotuda, cosa que vos no tenés otro de los mensajes que arrimó hasta la sede fiscal. Y un texto que encontró en el portón que es mucho más fuerte, efectivamente, mucho más fuerte que encontró. Y eso también presentó como... ¿Ese texto era un pasacalle o...? No, 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 en el portón, ahí está. Una tela, ahí está. Muy valiente al denunciar. Vamos a ver si tu mamá es valiente al velar tu cuerpo y de ángeles, descuartizado, ¿verdad? A la amenaza que dejó en un texto. Estaba hablando de Matías Rodrigo Daniel Núñez Núñez, 25 años, que era pareja de la que denunció, no quiere admitir la ruptura de relación aparentemente según la denuncia y por eso estaba amenazando, estaba hostigando por un cierto tiempo ya a la chica, a la señora, que también tiene 25 años de edad. Entonces se realizó la denuncia pertinente y rápidamente la fiscal Cintia Torres de San Antonio libró alta de detención. ¿Por qué se le detuvo en el barrio San Vicente ayer? Por personal de investigaciones de Asunción, como así también de la Comisaría 24 de San Antonio. ¿Por qué San Vicente? Porque fija domicilio acá en San Vicente y la denuncia se realizó en la Comisaría de San Antonio. Es por eso que la fiscal de San Antonio fue la que dictó orden de captura, porque la denuncia se hizo allá así. ¿Y qué más se tendría que esperar, verdad, después de todas estas amenazas, digamos, qué más podría esperar de la fiscalía como para poder actuar, verdad? Efectivamente, y ahora incluso la fiscal la dijo que iba a perder... Esta ola de violencia, verdad, impresionante. La otra pandemia le están diciendo, verdad. La otra pandemia, sí, violencia, violencia por toda la... Ahora, una cosita, porque los números son terribles, verdad, y cuesta encontrar esperanza en esto. Pero hay que decir que la policía y la fiscalía están tomando con más seriedad. Antes, a veces, estas denuncias, la misma policía congelaba. Sí. No, andá nomás a tu casa tranquila, así nomás al vagón. No le dabas caso. Se minimizaba, se ridiculizaba a las mujeres. Y hoy en día creo que se está haciendo un buen trabajo, por lo menos en el sentido de evidenciar esto. Y ya la policía en general no reacciona al viejo estilo, por así decirlo. No, no, ya. Toma con seriedad, como en este caso, verdad. Ahora, por ahora, por lo menos la información que nosotros tenemos es que hay una denuncia y directamente ya remiten a la fiscalía, verdad, que es la que debe... Y tiene que ser así. Exactamente. Si no hay fargancia, lógicamente tiene que remitir a la fiscalía y a la que dicta orden, verdad. En este caso, incluso la fiscal Cintia Torres va a pedir, va a solicitar prisión preventiva al juzgado, verdad, penal de garantías, para evitar algún hecho que se pueda lamentar el día de mañana. Me parece, me parece, me parece súper bien, verdad. Perfecto. Sí, porque donde digas tú, donde digas, ya pega calle, ve. Ya no puedes, hay una amenaza... Preventivo tendría que ser, verdad. Sí, claro, es la prevención, es prevención, por eso es prisión preventiva, efectivamente.